Bueno, después de casi un mes, de no entrenar ni nada, pero ahí está la responsable. ¿Qué? 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 Me dio durísimo hoy. Este, nada, desafortunadamente por tanto trabajo no tengo como la continuidad que quisiera en el ejercicio. Tengo que cuidarse con comida, pero cuando viajo es súper difícil cuidarse con comida, así que hoy estoy arrancando nuevamente con comida, con ejercicio y nada, metiéndole toda la actitud porque de verdad no es fácil retomar el ejercicio. Pero bueno, eso es lo que me hizo la Lore, pero con Lore ahí le estamos andando duro, carajo. ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! Estos lo ven a uno así como chévere, ay, que no sé qué, todo salió perfecto, pero no, no estoy perfecta. Entonces, nada, o sea, como les dije, el trabajo, no hacer ejercicio, comer mal, todo hace que la vaina no funcione. Pero bueno, ya arrancamos con toda, así que les iré mostrando el progreso dentro de lo que pueda, Dios mío. ¡No, no, 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 no! Gente, ustedes han escuchado hablar del difícil Magdalena. Bueno, más difícil que ella. Bueno, ve, eso que es verdad, mami, muevan ese botón. Ñaú, 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 ñaú. Así como cuando la Villalobos te llega con esta delicia de regalo ¡Gracias! ¡Gracias! Y después de arrugar la cara y el drama y toda la cosa ¿Quieren verlo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal, ah? ¡Súper linda! Nuestra linda Opa, ya